Estás escuchando SBS en Español. Gobierno financiará la subida salarial de los educadores de guarderías siempre que las guarderías limiten el aumento de las tarifas. ¿Cuántas reduce a casi 10 millones de dólares la multimillonaria retribución del exdirector ejecutivo Alan Joyce? Y cancelados los tres conciertos de Taylor Swift en Viena tras detención de sospechosos de planar actos de terrorismo. Los trabajadores de guarderías de toda Australia recibirán un aumento salarial si los centros se comprometen a no incrementar sus tarifas más de un 4,4% durante el próximo año. El aumento financiado por el gobierno se escalonará en dos años, primero un 10% en diciembre y luego un 5% 12 meses después. En diciembre de 2025, los salarios de los trabajadores que cobren la tarifa de premio habrán aumentado en más de 150 dólares semanales. El primer ministro Anthony Albanese afirma que el aumento refleja el valor de estos trabajadores. Este aumento salarial del 15% es justicia, justicia por el trabajo que hacen los educadores de la primera infancia, no solo por cuidar a nuestros hijos porque eso no es lo que hacen, sí, los cuidan, pero también los atienden y lo que es más importante, los educan. Tres personas han sido condenadas por disturbios ocurridos en abril frente a la iglesia del Cristo Buen Pastor en Buckley, suburbio del oeste de Sidney. La policía calcula que asistieron unos 2,000 alborotadores que dañaron vehículos policiales, lanzaron proyectiles contra la iglesia y utilizaron armas como palos de valla, escaleras, ladrillos y piedras para atacar a los agentes. La policía ha imputado a 40 personas por los disturbios y a un joven de 16 años por un delito de terrorismo por el apuñanamiento que se atribuye a motivos religiosos. ¿Cuántas ha reducido en casi 10 millones de dólares la multimillonaria retribución del exdirector ejecutivo Alan Joyce? En un comunicado emitido a la Bolsa de Valores de Australia, Cuántas confirmó que la remuneración de Joyce se reduciría drásticamente después de que la aerolínea perdiera su batalla ante el Tribunal Superior por el despido ilegal de personas de tierra en 2020 y un reciente acuerdo de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, la ACCC, sobre cancelaciones de vuelos. La remuneración de Joyce, que incluye un subsalario y acciones por el valor de unos 23,6 millones de dólares en el momento de su dimisión. ¿De cuántas? El año pasado se reducirá en 9,26 millones de dólares. Como parte de ese paquete, 14,4 millones de dólares corrían el riesgo de ser recuperados por el Consejo de Administración de la Aerolínea. De esa cantidad, 8,3 millones correspondían a primas. A largo plazo, 3,9 millones a resultados empresariales prorrateados y los 2,2 millones restantes fueron retenidos por decisión del Consejo de Cuántas mientras estaba pendiente la acción de la ACCC. La decisión del Consejo de Administración de la Aerolínea anunciada el jueves significa que Joyce seguirá recibiendo más de 12 millones de dólares por su tiempo en la aerolínea en ejercicio de 2023. Los organizadores han cancelado tres conciertos de Taylor Swift en Viena después de que la policía detuviera a dos personas sospechosas de planear atentados terroristas. Un ciudadano austriaco de 19 años que supuestamente juró lealtad al Estado Islámico este año fue detenido en Ternitz. Una segunda persona fue detenida en Viena. Un funcionario de seguridad pública dice que los dos sospechosos se radicalizaron en Internet y que se encontraron sustancias químicas que ahora se estaban analizando. Los conciertos estaban previstos para hoy jueves, viernes y sábado. Los organizadores dicen que las entradas se reembolsarán automáticamente. El Papa Francisco ha rezado por la paz en Medio Oriente haciendo un llamamiento a todas las partes implicadas para que no agraven el conflicto. Durante su oración semanal del Ángelus, el Papa rezó también por Ucrania, Myanmar, Sudán y por la eliminación de la discriminación étnica en Pakistán y Afganistán. La audiencia fue interrumpida por dos defensores de los derechos de los animales que pedían el fin de las corridas de toros. Tras la breve interrupción, la audiencia continuó y el Papa no comentó el incidente. Continúo siguiendo con preocupación la situación en Oriente Medio. Reitero mi llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto para que haya un alto al fuego en todos los frentes, empezando por Gaza, donde la situación humanitaria es grave, muy grave e insostenible. Rezo para que prevalezca la búsqueda sincera de la paz, que el amor venza el odio y la venganza se convierta en perdón, decía el Papa Francisco. Continúan las protestas en Reino Unido con miles de personas reunidas para contrarrestar las concentraciones de extrema derecha contra centros de asilo y bufetes de abogados de inmigración. Las protestas violentas y los disturbios comenzaron la semana pasada tras la muerte de tres niñas en un ataque con cuchillos cerca de Liverpool. Los disturbios se han visto alimentados por la desinformación al circular por Internet afirmaciones falsas de que el agresor era un inmigrante islamista. Es el peor ataque de violencia de la Gran Bretaña en más de una década. La BBC informa que la aplicación de mensajería Telegram está eliminando canales y mensajes que contienen llamamientos a la violencia. Anteriormente cerró un grupo de 15.000 miembros que se cree fue uno de los primeros en difundir llamamientos a la protesta. La viceprimera ministra británica Angela Reiner visitó el miércoles un hotel para solicitantes de asilo afectados por los disturbios. Dice que no hay excusa para el comportamiento violento. Salir a la calle, lanzar misiles a la policía, atacar a la policía, atacar hoteles como en el que hoy estoy aquí no es una queja legítima. No es la forma de hacer política en este país y nadie debería consentirlo. Esto es matoneo. Los investigadores afirman que las temperaturas en torno a la Gran Barrera de Coral son las más altas de los últimos 400 años. Científicos que utilizan registros de esqueletos de coral han elaborado un conjunto de datos más preciso sobre el aumento de las temperaturas. Han descubierto que las temperaturas en el mar han sido relativamente bajas y estables en los últimos cuatro siglos y que el reciente calentamiento de la superficie marina no tiene precedentes. La Gran Barrera de Coral ha sufrido una serie de blanqueamientos masivos en los últimos años y el doctor Benjamin Henley de la Universidad de Melbourne estudia el impacto de estos fenómenos en las colonias de coral. La Gran Barrera de Coral tiene el tamaño de Italia, por lo que es enorme y un episodio de blanqueamiento masivo puede tener una huella 10 veces mayor que la de los ciclones tropicales más extremos. Se trata de un área enorme que puede tener efectos catastróficos en los corales. Por eso nos fijamos en esta gran escala. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató una citación de la Corte Suprema en un proceso convocado para certificar la cuestionada elección en la que fue proclamado vencedor el presidente Nicolás Maduro. González, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado, denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios el 28 de julio. Si acudo a la sala electoral, en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no sólo mi libertad, sino lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano, subrayaba el opositor de 74 años en un comunicado en redes sociales. La audiencia en el juzgado se celebró sin González Urrutia. Una silla vacía con su nombre fue mostrada en la televisión estatal y decía, es importante que conste en el acta su incomparecencia y que no acataba la citación, dijo la presidenta del tribunal, Carisla Rodríguez, que ya antes había advertido de consecuencias en caso de inasistencia. La deforestación en la Amazonía brasileña registró en julio el primer avance en 15 meses, según los datos divulgados por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que muestran, sin embargo, una reducción significativa en los últimos 12 meses. La superficie devastada en la mayor selva tropical del planeta fue de 662 kilómetros cuadrados el vez pasado, un aumento del 33% frente a los 500 kilómetros destruidos en julio de 2023, datos del sistema de observación por satélite DETER del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales. El aumento de julio interrumpe una secuencia de 15 meses en caída, pero al tener en cuenta los últimos 12 meses, la reducción de la deforestación respecto al periodo anterior fue del 45,7%. Lula prometió poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonía, para 2030, que aumentó durante el gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro. Pronóstico de tiempo para el día de hoy. Sidney presenta una temperatura máxima de 20 grados centígrados y soleado. Melbourne, 15 grados, con algunas lluvias. Brisbane, 23 grados y parcialmente nublado. Perth, 20 grados y nublado. Adelaida, 15 grados, con algunas lluvias. Hobart, 16 grados y parcialmente nublado. Canberra, 15 grados, con mucho sol durante la tarde. Darwin, 34 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía, porque ya comienza Australia en español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook. ¡Gracias por ver el video!